Hola, sabemos que este juego tiene una cantidad de contenido basta, y para facilitarnos un poco más la vida, necesitamos de algunas funciones que nos ayuden a poder detectar cuantos enemigos hay en nuestro alrededor o para poder calcular el daño por segundo que puede lograr el nuevo juguete que extraímos del cadáver de un enemigo, psicópata. Y qué mejor que un teléfono celular, que nos muestre una gran cantidad de funciones de las cuales probablemente usemos dos de estas. Para conseguir este teléfono necesitamos un total de 13 objetos que podemos crear y obtener de ciertos enemigos, aunque la verdad en algunos casos están bien gachos de conseguir. Comenzamos con el reloj de platino u oro. Este accesorio nos puede brindar la hora y minutos exactos de nuestro mundo y se puede crear con 10 lingotes de platino u oro y una cadena de hierro, en una mesa ya sea normal o de trabajo que estén acompañadas de una silla. El medidor de profundidad que se obtiene de todos los murciélagos del juego, salamandras y padres cangrejos, nos ofrece la posibilidad de saber la profundidad en la que estamos por medio de la medida de pies, perfecto para los amantes de las patas. La brújula nos permite saber la distancia que hay entre la posición del jugador y el centro del mapa, o sea el punto en el que apareces en el mundo. Es dejado por los vikingos antiguos, padres cangrejos, madres slime, pirañas, copitos de nieves y todas las salamandras. Teniendo estos tres objetos podemos crear en el taller de chapuzas el GPS, que como es costumbre junta los efectos, en este caso funciones que tienen estos objetos en uno solo. Facilito, ¿verdad? Bueno, ahora sigamos con los demás objetos de los cuales tenemos que obtener el radar, el cual se puede obtener de los cofres de madera de la superficie o de las cajas de madera normal o perlada que se obtienen en el océano. Este accesorio nos permite saber la cantidad de enemigos que hay cerca a nosotros. Seguido, el contador nos permite saber el número de veces que hemos matado al último enemigo que hayamos golpeado. Puede ser dejado por todos los esqueletos de la mazmorra. El analizador de formas de vida es vendido por el mercader ambulante por cinco monedas de oro y su función nos indica cada vez que aparece un enemigo especial cerca de nosotros o también NPCs que no hayamos descubierto. En el caso de los enemigos pues tenemos a la ninfa y en caso de los NPCs la mecánica. Teniendo estos tres accesorios los podremos juntar en un taller de champuzas para conseguir el REC 3000. Pasando por otro accesorio tenemos el medidor de DPS que como su nombre indica nos permite medir el DPS o daño por segundo o como dirían los gringos de nuestras armas. Es vendido por el mercader ambulante por solo cinco monedas de oro. El reloj parador es vendido por el mercader ambulante por cinco monedas de oro. Nos permite saber la velocidad a la que está yendo nuestro personaje. La unidad de medida es de millas por hora o MPH. El detector de metales nos permite saber cuál es el metal o mineral que está más cerca a nuestra posición. Resulta algo útil en caso de que seas terrible hueón y te hayas olvidado la poción de espelólogo y te devueva ir a casa a traerla. Es dejada por la ninfa. Esos accesorios también se pueden juntar en un taller de chapuzas obteniendo así la tecnología duende. Siguiendo con los accesorios más fregados de obtener. ¿Por qué? Porque estos solo se consiguen con una mísera posibilidad de 2.5% en las misiones del enano. Entre estos tenemos el sextante que nos permite saber la posición de la luna. Por si no lo sabían, la luna en terraria sirve para aumentar o disminuir el poder de pesca. ¿Y cómo podemos saber nuestro poder de pesca? Con la guía de bolsillo del pescador. Resulta bastante útil si queremos saber y obtener un buen nivel de pesca y así farmear a lo bestia. Por último, la radio del clima. ¿Qué nos sirve para poder saber el clima actual? ¡Sí! El clima también influye en el poder de pesca. Ahora juntando estos accesorios obtendremos el localizador de peces. Teniendo estos 4 accesorios que son combinación de otros, podemos juntarlos y obtener el PDA que combina todas las funciones de esos accesorios. Y finalmente si juntamos el PDA con un espejo mágico o espejo de hielo, obtendremos el todopoderoso, jeje, weón, poderoso. El todopoderoso teléfono celular, papá. Ya sé que en el juego se llama móvil, pero suena más épico decir teléfono celular, papá. Que reemplazará al espejo mágico o de hielo en la función de teletransportar a casa, además de brindarnos todas las funciones del PDA. Bueno, ahora teniendo esto... Hermanos, seamos sinceros. ¿Quién utiliza todas estas funciones? Solo te sirve la del DPS y la hora. Desactiva las, man. Soy Furio y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chau. 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 Chau.